En esta feria del café, 2010, con aroma de café. Échale, compadre, a ver, ¿quién le gusta la verdolaga? Y no, con espinazo, ¿eh? Échale, compadre. ¡Ay, y de aquel que a las mujeres les den el amor y el dinero! Cuando menos te lo piensan, se lejan el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de instante, y no volverlos a ver. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. ¡Y arriba, cuatepe, sí señor! Cariñitos de instante, y no volverlos a ver. Véngase para acá, chiquitita. No hay que estar comprometido en las cosas del querer. Solteras y con marido, siempre duela la mujer. Aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gustan los torrentes, consumo de lo mejor. Porque me veas inocente en las cosas del amor. No me gustan los torrentes, consumo de lo mejor. Los amores más bonitos son como la de Tolaga. No más le pones tantito y crecen como una playa Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Pero un recatado con un calor se acabó Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Que cuando ya se te acabó con un calor se acabó Nuestra noche fue debierta en casa y cuida Se encuentra ya reunida la familia Mari, Pepa, Felicita, Lucio, Tilia Y Camila que alegraba a la familia